Buenos días a todos. Hoy corresponde la clase número 14 del día 2 de junio y tiene como objetivo que ustedes sean capaces de formular preguntas significativas para su vida a partir de análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto, dado, proyectando diferentes respuestas posibles. Estábamos, no es cierto, o habíamos partido ya esta unidad hablando del sentido de la existencia. Vimos la clase anterior, muy brevemente, a un filósofo, no es cierto, un sociólogo, que era Sigmund Bauman, que él hablaba sobre los escuetos o las fluidez, no es cierto, de las relaciones de este mundo o de esta sociedad moderna, y cómo parecía irse todo entre los dedos en los contextos, no es cierto, sociales en los cuales se mueve el hombre. Hoy día vamos a ver un filósofo francés muy importante y bien conocido, que se denomina, o que se llama Jean Paul Sartre, nació en 1905 y murió en 1980, y que es un destacado representante del existencialismo. La palabra, o la corriente filosófica existencialista, como aparece ahí en el cuadrito, señala, no es cierto, que es cuando se antepone la existencia a cualquier otra consideración como la esencia. De hecho, Sartre decía que la existencia precede a la esencia, es decir, es anterior a la esencia. Vamos a explicar un poquito eso. Por ejemplo, este lápiz tiene como propósito, no es cierto, el que me sirva para escribir. Ese propósito, Jean Paul Sartre lo denomina la esencia. Que las cosas tengan un propósito, no es cierto, es la esencia que los constituye. Ahora bien, el lápiz no tiene conciencia, no es cierto, es un ser inanimado. Sin embargo, el ser humano es un ser consciente, pero nace sin un propósito determinado, porque, en primer lugar, uno no elige venir a la vida, uno es como arrojado a la existencia, derechamente, uno de pronto, en la medida en que toma conciencia, se da cuenta que está existiendo. No es, por ejemplo, como una silla, la cual su propósito es, independiente del diseño, que sirva para que yo me sienta. El ser humano, nadie viene con el propósito ya definido. Usted, por ejemplo, no sabemos qué propósito va a tener en la vida. Yo no nací con el propósito de ser profesora de filosofía, fue algo que se fue dando en un devenir, no es cierto, estudié otra cosa antes incluso. Y así todas las personas van teniendo diferentes elecciones que van constituyendo su esencia. Que se van construyendo su esencia con las diferentes elecciones que usted va eligiendo. Bueno, ese es el existencialismo, es decir, la existencia siempre va a ser primera, o va a preceder, no es cierto, a la esencia. Ahora bien, vamos a tomar dos puntos del existencialismo de Jean Paul Sartre, porque es bien amplio la teoría filosófica, pero como las clases que estamos realizando trato de sacar como lo medular, como lo más importante, vamos a ver dos puntos. Lo primero tiene que ver con la libertad, porque como les explicaba recién, el hombre es un ser libre, es un ser consciente, y esa libertad, no es cierto, es la que le permite tomar diferentes decisiones para irse construyendo una esencia, un propósito en la vida. ¿Hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Se entiende? No, pero se entiende. Vamos a explicarlo de nuevo. Bueno, mira, nosotros podemos dividir los objetos en los que son, no es cierto, con un propósito o un fin, y los que no tienen un objeto. Nosotros, perdón, no tienen un propósito o un fin. El ser humano nace sin un propósito determinado. Yo en la medida que voy eligiendo cosas, voy en cierta medida construyéndome una esencia, diría Jean Paul Sartre. El hombre está obligado a elegir la libertad prácticamente, dice el autor, como una condena. Todo lo que yo haga va a determinar lo que yo voy a hacer en la vida, y esa construcción va a determinar mi esencia. Es decir, a diferencia de los objetos que ya tienen un propósito determinado, si yo, por ejemplo, fuera una alfarera y me pongo a hacer una taza, el propósito de esta taza siempre va a ser que alberga algún líquido. Es decir, su esencia ya está determinada antes de que yo la cree. Yo la empiezo a imaginar en mi cabeza, por ejemplo, pienso que tenga diseño de gatito, qué sé yo, para que venda más, pero ya tengo determinada, no es cierto, en mi cabeza su esencia, su propósito, y después la hago. La hago con, qué sé yo, con algún material. ¿Se da cuenta? Después nace la existencia. Primero la pienso, entiendo, le doy el propósito mental, no es cierto, su esencia, y después la creo, después la hago nacer a la existencia. En cambio, el ser humano, no venimos con esa determinación, o si no seríamos, no es cierto, ya por Sartre es ateo, por lo demás, entonces no cree que existe un Dios que nos determine de una manera explícita lo que vamos a hacer, o que hay un propósito de que el hombre haga el bien. No, no está todo ese plano moral que podríamos señalar. Para Sartre, uno está como arrojado a la existencia. Tú no elegiste nacer, tú simplemente eres a tus padres. Tus padres te trajeron al mundo, ¿te das cuenta? Y en la medida en que tú vas creciendo, vas tomando decisiones, esas decisiones van constituyendo y construyéndote, y definiéndote como persona. Que sería como tu esencia, señalaría el autor. ¿Entendí un poquito mejor ahora? Profesor, dígame. Y si quiero hacer una taza que funcione como portalápice y le termino haciendo de avertir un líquido, que le cambie la esencia. De todas maneras, porque siempre la vas a pensar como de una manera primera. Independiente que, por ejemplo, después termine siendo un portalápice, siempre va a tener una esencia primera. Que la funcionalidad después cambie de esa esencia, es otra cosa. ¿Se entendió? Ya. Sigamos entonces, para que vamos leyendo el texto, y vamos ahí viendo después las preguntas. Dice, la libertad humana trae consigo los sentimientos de angustia, desespero y desesperación. Sartre dice que la libertad es, no es cierto, este como este vértigo que da angustia. Yo tengo tantas posibilidades de elegir tantas cosas, que en el fondo me da miedo o me da angustia elegir algo que no sea lo adecuado, o que pueda haber algo mejor. Les voy a poner el caso. Ustedes el próximo año se van a tener que enfrentar a elegir tal vez una carrera, estudiar algo, y yo creo que la gran mayoría de pronto tiene miedo a elegir una carrera equivocada, porque existen tantas carreras, incluso dentro de la misma rama que a mí me pueden gustar, o existe el miedo, ¿no es cierto?, de que sea un error, de que yo no sirva para eso, que eso me puede generar angustia. La libertad de elegir algo, dice Sartre, siempre genera angustia, porque es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto?, darse cuenta que puede conllevar a un fracaso, que puede conllevar a una decepción, o que simplemente no va a ser lo que yo espero. La angustia dice, ante el hecho de que uno mismo es el responsable de sí mismo y de los demás, desamparo porque la elección se hace en soledad. No existe una tabla de valores en la que apoyarse, ni ningún signo que nos indique la conducta a seguir. Es preciso inventarse la moral. Y desesperación porque no es posible un control completo de la realidad en la realización de proyectos, porque siempre hay que contar con factores imprevistos, con la posibilidad de que se truenquen buenas intenciones en malos efectos. Bueno, ahí Sartre explica por qué él considera, ¿no es cierto?, estos factores que son tan decisivos en la libertad. Desamparo, ¿no es cierto?, porque hay soledad en el momento en que yo elijo. Las personas, por más que sientan, ¿no es cierto?, el apoyo familiar, o en cierta medida haya un grupo que le avale la decisión que uno está tomando siempre, la decisión es personal. Uno finalmente es el que está decidiendo por sí mismo lo que va a hacer con su vida. Si el resto te, en cierta medida, si el resto te obliga a decidir, no estaríamos hablando de libertad. Estaríamos hablando de que alguien está, no sé, preso, en un régimen totalitario, qué sé yo, donde no puede, no tiene más opciones. Pero en una vida, ¿no es cierto?, de comillas, en las cuales tenemos la posibilidad de elegir, siempre va a estar esa angustia de elegir lo correcto y ese desamparo también de saber que es una responsabilidad propia y que la tomo en soledad. Y la desesperación por el miedo de que pueden haber cosas que bloqueen, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer bien las cosas. Eso es como el temor de la libertad. No es una cosa, dice Sartre, tan baladí. Nosotros como seres conscientes tenemos que tomarle el peso, dice, a eso. Por ejemplo, si yo decido, como les decía recién, tomar una carrera y me doy cuenta al primer semestre, al primer año, que esa carrera no es lo mío, que me siento incómodo, que no es lo que yo esperaba, tengo dos opciones. Y esas opciones, que parecen así tal vez sencillas, pueden generar mucha angustia. O dejo la carrera, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa, que mis padres se molesten, que haya dinero invertido. O sigo hasta el final, ¿no es cierto?, y me condeno a estar en una carrera tal vez, o hacer un trabajo que más adelante no me guste. Es decir, hay muchas personas en la vida, ¿no es cierto?, que incluso en el último año de carrera se dan cuenta que no es lo que querían y están con esa como... con esa como angustia de no saber qué hacerlo. Por eso les decía que para hacerte la libertad es como... perdón, que la angustia es como el vértigo de la libertad. ¿Qué hago? ¿Estará bien lo que hago? Y ahí, ¿no es cierto?, se juega también el sentido de la existencia. En la medida en que yo elijo y que yo tengo responsabilidad en mis elecciones, yo voy a encontrar un sentido o un propósito a mi existencia. Que es lo que en cierta medida estamos indagando con los diferentes pensadores que estamos viendo. Después dice, el existencialismo es un humanismo, pero no un humanismo que valore la humanidad por la excelencia de alguno de sus miembros, ni por la supuesta bondad de la humanidad en su conjunto. Es un monohumanismo por declarar que no hay otro legislador que el hombre mismo, por afirmar la libertad y la necesidad de trascender la situación, de superarse a sí mismo, por reivindicar el ámbito del humano como el único ámbito al que el hombre pertenece. Claro, porque como Sartre señalaba recién, no cree en una concepción cristiana, no es cierto, es ateo, el hombre es el único legislador de sí mismo, no hay una moral o algo que venga desde arriba, no es cierto, que lo oriente. Yo mismo tengo que concebirme o abrirme un camino para superarme a mí mismo y para también, no es cierto, llevar a cabo esta libertad que poseo. ¿Chicos se va entendiendo? Sí, no, en el chat. Tiene una pregunta, vamos a ver. Sí, me dicen, ya. Si voy muy rápido, si estoy siendo, no sé, muy enredada para explicar, deténganme, porque yo considero, chiquillos, que en cierta medida acá, como dice Sartre, existe una responsabilidad mía también, pero también una responsabilidad de ustedes, en que me hagan las preguntas necesarias para que aclaremos dudas, ¿ya? Porque yo no estoy en sus cabecitas y no sé realmente si me están entendiendo bien o estoy siendo muy enredada. Estoy tratando de simplificar al máximo los pensadores que estamos viendo para que justamente las actividades sean sencillas. Después dice, tomando en cuenta la modalidad de aprendizaje que estamos teniendo, que en el fondo es algo que en todos los colegios se está dando. Después dice, lea el siguiente fragmento y luego responda. El fragmento que les elegí está relacionado con el existencialismo y con un autor francés también, que es Albert Camus. No sé si leyeron alguna vez en lenguaje un texto que se llamaba La Peste o El Extranjero, que son como los libros más conocidos que tiene él. Este texto lo encontré, ¿no es cierto?, en internet y es un fragmento del discurso que él dio cuando recibió el premio Nobel de literatura en 1957. Camus murió en 1960. Y se considera también, ¿no es cierto?, un literato, un pensador existencialista porque él analiza mucho lo que significa el absurdo de la vida humana. Esto de no tener un propósito. De que tal vez todo lo que haga finalmente no sirva de nada y no tenga un propósito. Vamos a leer este fragmento. Pregunta, para que esto sea más interactivo. ¿Le gustaría leer a alguien de los que están acá conectados? ¿No? Así como en la clase sigue leer a compañeros. ¿Alguien le gustaría leer? O es muy temprano. No, gracias. Ya, supongo que representa usted la opinión mayoritaria. Bueno, está bien, leeré yo. Dice, indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredará de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos, las ideologías extenuadas, en las que poderes mediocres que pueden hoy destruirlo todo, no saben convencer. En la que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión. Esa generación ha debido, en sí misma y a su alrededor, restaurar, partiendo de amargas inquietudes, un poco de lo que constituye la dignidad de vivir y de morir. Ante un mundo amenazado de desintegración, en el que se corre el riesgo de que nuestros grandes inquisidores establezcan para siempre el imperio de la muerte. Sabe que debería, en una especie de carrera loca contra el tiempo, restaurar entre las naciones una paz que no sea la de la servidumbre, reconciliar de nuevo el trabajo y la cultura, y construir con todos los hombres una nueva arca de la alianza. Qué bonito fragmento, me gusta mucho, y creo que es muy contingente al tiempo que estamos viviendo. Entonces, Camus señala eso respecto a su generación. Ustedes son otra generación, ¿no es cierto?, que tiene tal vez otras ideas, otros propósitos. Entonces, las preguntas están relacionadas un poco con eso y con lo que les acabo de explicar. La primera dice, ¿de qué manera el autor vincula la libertad con la responsabilidad? Cuando el autor habla, ¿no es cierto?, de que hay que rehacer, y hay que, también hay que, no sé, deshaga el mundo en el cual estamos parados. Yo creo que ahí está hablando un poco de la pregunta uno. Y usted tiene que justificar, ¿no es cierto?, cómo es importante la libertad, pero cómo también es importante la responsabilidad. Después dice, ¿crees tú que sea la responsabilidad? ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad de tu generación? Anota dos temas que te parezcan importantes. Ahí usted elige, ¿no es cierto?, ¿qué cree usted que le cae el peso a la generación de ustedes por responder para el futuro? ¿Será la libertad como obligación la posibilidad de llevarnos a un sentido de la existencia? Explica. La libertad como obligación, tienen que entenderla como lo que decía Sartre. En cierta medida estamos obligados a ser libres. Usted siempre está eligiendo. Elige conectarse o no conectarse a la clase. Elige escucharme o estar mirando la tele mientras yo estoy hablando. Usted está eligiendo lo que quiere en su vida. Siempre. Elige comer o no comer. Elige salir o no salir. Cuidarse en esta pandemia o despreocuparse. Siempre las elecciones van a ser su responsabilidad. Es una condena. La libertad es una condena, dice Sartre. En la cual yo no puedo, no es cierto, culpabilizar al que está al lado. Porque siempre va a ser una, en cierta medida, una decisión personal. Aun cuando todos me digan sí y hazlo, siempre va a depender de mí finalmente lo que yo lia. Esas son las preguntas. Esa era la actividad. Si alguien tiene dudas respecto a lo que hay que hacer o con el pensador, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar también. Muy bien. Vamos a dejar de grabar también. Aquí está lo medular de la clase. Chiquillos, vuelvo a repetir. ¿Dudas?